El número de desempleados en Castilla y León se redujo el año pasado en 28.300 personas. Sin trabajo hay más de 125.000 castellanos y leoneses. La tasa de paro supera el 11%. Ha sido positivo en la creación de empleo y en la reducción del paro. No podemos decir lo mismo en la calidad del empleo que se ha creado. Vemos como la gente concatena contratos de muy pocos días o muy pocas horas, por lo tanto no llega a cotizar suficiente para tener desempleo. En España más de 400.000 personas dejaron de engrosar las listas del paro. Aún hay más de 3 millones que buscan trabajo. Buenas noticias en cuanto a la ocupación, que durante 2018 aumentó en Castilla y León y también a nivel nacional. Casi un millón de castellanos y leoneses tienen un empleo. Lo que ha disminuido en Castilla y León es la tasa de actividad, es decir, la población en disposición de trabajar. Sigue siendo el principal problema de Castilla y León el paro y sigue siendo nuestra principal prioridad como comunidad autónoma, seguir creando puestos de trabajo. No se invierte y claro, al invertir en Castilla y León no se crea empleo, pero ¿por qué? Sobre todo por el tema impositivo. En nuestra comunidad se ha reducido en 3.300 activos con una tasa del 54,49%, cuatro puntos menos que la media del país. Esto en parte explica por qué en la provincia de Soria la tasa de paro estaría muy por debajo del resto de provincias de Castilla y León.